Centro de Agnóstico Automotor amplía sus horarios, lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, carrera segunda número 12N195, contigo a la Secretaría de Tránsito y Transporte. Alcaldía de Popayán ¡Vive el cambio!